Música Frontera Tamaulipeca mi mata moros queridos Ya se escucha entre la gente este alegre corrido Para hablar de Omar González como amigo del amigo La envidia siempre ha existido pues no es cosa del momento La impotencia del cobarde es perverso sentimiento No poder ser como tú nos hace hablar sin respeto El señor Omar González es un amigo sincero Música Tiene amistades muy pobres y otras con mucho dinero No lo hace cambiar un chisme porque tiene un gran criterio Música Le han achacado mil cosas que nunca le han comprobado Música Los que le tienen envidia la suerte le han regalado Entre más le achacan cosas la vida lo ha prosperado Música El padre de Omar González no lo escribó en la libreta Música Música Tu nombre quedó grabado en las cuatro camionetas Para sacar a Roberto no ocupó su metralleta Música Siempre recuerda a su padre que lo enseñó a trabajar Música También era muy alegre amigo y padre de Omar Se despide este corrido con música regional Música 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 Música